qué tal amigos yo soy alexander a 47 sean bienvenidos a un nuevo vídeo y si amigos el día de hoy venimos con una recopilación para pasar esta cuarentena del corona virus hermano qué está haciendo hermano que está haciendo y arriba tiene aire pues y para darle vuelta no mames a no pues está bien hermano a ver qué pasa oye quien te parió tan bruto compañeros buenos días estoy aquí en la rueda de jalpa de méndez tabasco y me encuentro un letrero que dice 6 pack por 47 pesos estoy con el gerente de la tienda y me dice que no que 6 pack es únicamente esto no mames way hasta donde yo sé esto es un paquete es un 6 pack 6 pack son 6 paquetes oye está bien ser menso pero por qué llegar al abuso porque ese afán de romper récords no no No, cabrón, eso es pasarse de pinche lanza Una guareta Meno, tú estás pendejo, ¿o qué, hijo? Pongo spray vegetal de los dos lados, aplasto la masa de un lado y del otro Ahí trato de que abarque toda la tortilla Y ahora lo que hago es la cierro Un largo cierro ¿Sabías que me puedes dar chorro? ¿Me puedes enfermar? Güey, ¿qué estás haciendo, güey? Nada de limón Güey, pero ¿por qué le pones el limón así, güey, no mames? Pues para que se quede la semilla ahí No, es nada de ese No, es nada más esto Ay, me da miedo, no, me da miedo Ya eres libre Ya eres libre Espere, espere A ver, es que quiero ver No, pues te ve, ya ¿También? Ah, no, las vamos a cobrar Están buenos dones Ay, vamos a ver A la selenidad Gracias al sincero Gracias al sincero Gracias al sincero Para que se quede la semilla Gracias. Gracias.